Hoy ha surgido la noticia de que Grand Theft Auto 6 transcurrirá en dos localizaciones diferentes y que será el primero en contar con una protagonista femenina. Este rumor proviene de la web de Now, la cual cita a una fuente interna como punto de la filtración. Esta información también nos indica que GTA VI tendría previsto su lanzamiento para 2022, una fecha a la que se espera esté disponible la próxima generación de consolas. Por último, aseguran que internamente el videojuego es conocido como Project Americas. Según los datos disponibles, GTA VI transcurriría en Miami o sus alrededores, pudiendo ser una versión ficticia del sur de Florida, conocida como Vice City en el universo de GTA. Sin embargo, como novedad, también podríamos explorar parte de Latinoamérica para cumplir algunas misiones, siendo Cuba uno de los emplazamientos más emblemáticos. Esto parece apuntar a una temática relacionada con el tráfico de drogas, una aproximación histórica muy de moda en el cine y la televisión gracias a series como Narcos. Otra de las novedades es que por primera vez contaríamos con al menos un personaje femenino principal, aunque por el momento se desconoce si controlaremos a más protagonistas como sucede en Grand Theft Auto 5. Por el momento tampoco se han dado pistas del periodo en el que transcurrirá la historia. En este sentido, debemos tener en cuenta que GTA Vice City ya exploró Miami con Tommy Vercetti y el videojuego se ambientaba en los años 80, por lo que no es descartable que volvamos a disfrutar nuevamente de este periodo histórico. Para finalizar, según indica la fuente de la filtración, el desarrollo todavía podría alargarse tres o cuatro años más, hasta 2022, aunque este plazo es difícil de definir, sobre todo teniendo en cuenta el lanzamiento de Red Dead Redemption 2 el próximo 26 de octubre y los retrasos ya habituales en los títulos de Rockstar. Sin embargo, de ser cierto, no deberíamos descartar una posible versión para las actuales consolas y otra con gráficos mejorados para la nueva generación. Por último, debemos dejar claro que la fiabilidad del rumor y las filtraciones no es totalmente perfecta, aunque The Known ya acertó con los primeros detalles, imágenes incluidas, de Dark Souls 3, algo que nos hace creer que esta información sobre el nuevo GTA puede ser cierta. Por lo tanto, habrá que estar muy atentos en los próximos meses para ver si recibimos más detalles sobre Project Americas, la nueva entrega de Grand Theft Auto.